Por este amor no se toca, si te estoy yo, te daré mi boca. Por este amor no se toca, todos los dos de ahora, si me restan, pero no vas y vas, yo estoy volviendo a la estrella de nuestra habitación. Por este amor no se toca, todos los dos de ahora, si me restan, pero no vas, yo estoy volviendo a la estrella de nuestra habitación. Por este amor no se toca, todos los dos de ahora, si me restan, solo que estres en un tringo de lluvia, una trinta de lluvia. Es el amor, pero no vas, yo estoy volviendo a lavar. Es el amor que te ha querido tanto, que yo jamás pudrido al lado. Explícame el motivo, causó el sufrimiento Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te vi Tú conoces la línea de mi mano y me convences No se falta No se falta llevarte a la gloria Estirla de gloria, jurás para entrar No se falta llorar por ti Estirla de gloria, jurás para entrar No se falta llorar por ti No sabemos ni el porqué Porque amor se está muriéndonos Estirla de gloria, jurás para entrar Todos los amores se encuentran hoy Todas las canciones Estirla de gloria, jurás para entrar No se falta llorar por ti Estirla de gloria, jurás para entrar Y ya Yo estoy Sin tu amor Que yo no sé Que fueras feliz Y mañana Ya Si Ya 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 Porque nunca irás, y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño Y no volverás, jamás por mi lado, mi mañana, vaya a ti, un sueño ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!